Autos con Vos El momento donde Gastón Pampa Leturia te cuenta todo sobre el mundo automotor en Las Cosas Como Son No lo puedo creer No lo puedo creer Ah, salvo Se nota que está de vacaciones en la música, digamos ¿Entonces no me lo imagino? ¿En un spa? ¿En un tipo el jacuzzi? Pero natural Cuencos Puede ser, sales Haciendo yoga Pensando en el ser interior No, yo no lo veo haciendo yoga porque no lo veo con la posición de la... Bueno, pero yoga se puede hacer sentado, parado Estoy pensando dónde entran los autos y hay autitos ahí flotando No, no, yo no Para mí no hay auto Lo dejó a dos kilómetros y fue a pie Mansamente reflexionando Pensando, conectándose con la naturaleza y diciendo ¿Qué hago de mi vida? Dejo el periodismo Me pongo una pollería Me quedo en La Pampa y dejo de ser el Pampa porque en La Pampa no te pueden decir Pampa ¿No? Y si, perdés falta de identidad Sí, hay un tema ¿Qué te van a decir? Voy a dejar de beber vino Eso no, Pampa Eso no, te pido por favor No es momento No dejes el vino No dejes el asado No dejes las mujeres No dejes la radio, Pampa Te extrañamos Hola, gente Te escucho lejos, ¿eh? ¿Oba? Te escucho lejos Ahí un poco mejor Ahí está ¿Qué estás haciendo? Sí, esas preguntas que crees que me estoy haciendo me las estoy haciendo de verdad, ¿eh? Ya lo sé Era la charla previa a la conexión telefónica, querido amigo ¿Qué va? ¿Cómo va? Bien, ¿dónde estás? ¿Por qué pusiste esta música junto con Max y tu socio? Voy a hablar con esa gente que está detrás de la pecera Y coincidimos en una especie de estado O sea, ecología Ecología pura, exactamente Naturales y ecología Para ver un poquito de autos ecológicos Híbridos, eléctricos, etcétera Ajá Pero, todo bien, bien Muy bien ¿Ustedes bien? Sí, acá súper tranquilos, relajados Un sábado súper tranquilo Ya arrancamos con el vino, ¿eh? Empezó un poquito el fresquito Te vienen lindas tardes de vino, ¿eh? Claro, vino tinto ¿Cuándo volvés? Así vamos a comer el equipo En el próximo programa estoy ahí en el piso Perfecto O sea, lo anuncio en este momento exclusivo para Las cosas como son Las cosas como son, sí Dato de información exclusiva Para Daniel Scioli, que se está yendo en el auto Que dice que escucha la radio en el auto Ahí ya se entera que Un abrazo grande Anexo Hombre, hombre de De las carreras, del deporte Bueno, Pampa A lo tuyo, querido amigo Vamos con este gatito, exactamente Que hablaba de los autos ecológicos En el boletín oficial Apareció esta semana un dato interesante Desde el punto de vista de la industria Más que nada desde el mercado, ¿no? De la industria Porque el gobierno argentino Autorizó 1074 licencias Para que marcas Que producen en Argentina Importen vehículos de Tecnología alternativa Como puede ser Híbridos Eléctricos Y también en el caso del hidrógeno Aunque no van a ser ninguno de estos casos Es un tipo de alimentación Que acá Llegarán Dentro de varios Varios años Pero en el caso De los híbridos Con presencia Que ya tenemos Desde hace Bastante tiempo Con el caso del Prius El auto de Toyota También se suman Eléctricos Y acá un tema Porque la Cámara de Importadores Sí había Aceptado Y había mandado Las solicitudes Para varias licencias De vehículos Híbridos y eléctricos Y ahí Lo que sería La parte De las Marcas que tienen Industria En Argentina No se quisieron quedar atrás E hicieron un pedido Que Tiene que ver Con 1074 vehículos Tres marcas Hicieron pedidos La verdad que es interesante Porque al mismo tiempo Confirma Lanzamientos Que se van a realizar De acá a fin de año Una de las marcas Toyota Pidió 931 unidades ¿Sí? 842 De esas 931 Pablo Chicas Es de la RAV4 Híbrida Muy lindo Muy lindo Va a venir en la versión híbrida Directamente de Japón Se lanza De acá a fin de año ¿Eh? Y acá hay un detalle Estos pedidos Que hicieron Fue a partir De los beneficios Arancelarios ¿Sí? Que el gobierno argentino El Estado Le dio A estas marcas importadoras Para ser pedidos Estas marcas Como Toyota Ford Y Nissan Que fabrican Que fabrican en el país Se sumaron A ese pedido De ese arancel Bajo Y no van a tributar El 35% Que todos los otros importados Tributan en Argentina En el caso De estos vehículos De energías Bastante Verdes O por decirlo De una manera Ecológica Entonces Ahí hay que tener En cuenta Porque el precio De un auto híbrido Menos el 35% En el caso De una RAV4 Por ejemplo Puede quedar Cercana Al tope de gana De tope de gama De una Nastera O sea Un vehículo Con un precio considerable Pero digo Este detalle Arancelario Permite Ponerlo en un precio Cercano A una versión Nastera Estamos hablando De un auto híbrido ¿Sí? Motor de combustión Meclado con uno eléctrico Bueno Así que va Pidieron 931 unidades Toyota 842 De la RAV4 41 Prius 41 Prius Prius Es un auto mismo Está hace un tiempo El primer híbrido Que llegó al país Y 48 Lexus Que es la marca de lujo Japonesa De la compañía Toyota Ford Ford también Acá tenés una novedad Pidió 105 licencias Para el Mondeo híbrido El Mondeo Uno de los autos más lindos De la marca Se lanza en mayo ¿Eh? Y Ford pidió Pagar 5% De arancel En vez de los 35 Esto que les contaba antes Muy bien Y por el lado de Nissan Cierro con Nissan Que también Les hemos hablado Del Lyft El Lyft Que es el auto Puramente eléctrico Es una novedad mundial Que está llegando A la Argentina Pidieron también 38 licencias Para este auto Que se lanza En septiembre Además Unos 30 buses eléctricos Que seguramente Alguna compañía Pondrá O en Ciudad de Buenos Aires Quizás en Rosario Córdoba Mendoza Se van a empezar a ver Que algunas líneas Van a incorporar Omnibus Buses eléctricos Así que bueno Este detalle Importante Para empezar a ver Cómo Algo que parecía Un poco más lejano Empieza A acercarse A nuestro mercado Perfecto Pampita Bueno en un rato Seguimos charlando Dale Gracias Abrazo grande Un poco más lejano A mi